Tenemos todos nuestros equipos de prensa desplazados para llevarles la información de último momento de lo que ocurre en todos los mercados de la ciudad, lo que está ocurriendo al norte, lo que ocurre al sur y lo que ocurre en todas partes de la ciudad. Un despliegue completo para que usted esté informado de lo que está sucediendo con relación a esta movilización de los gremiales. Conexión en vivo. Conexión en vivo con la unidad móvil. Tenemos el reporte del Mutualista. Ahora tomamos la señal desde el norte. Iber Gutiérrez, cuéntenos dónde se encuentra y qué sucede. ¿Cómo le va, José Gary? Estamos en el kilómetro 17 de la carretera al norte. Este es el panorama que se vive en este punto de bloqueo de los gremialistas, que han iniciado esta medida a las cero horas del día de hoy. Aproximadamente, según lo que nos contaban, son 4.000 gremialistas los que se encuentran bloqueando en ambos lados. En el lado del puente que se está construyendo el paso a nivel y en este sector también, que es la entrada justamente de una de las urbanizaciones. Ahí están los gremialistas. En estos momentos estamos viendo, inclusive, gente que viene desde el aeropuerto. Algunos premilitares que han llegado con las maletas y que están cruzando este sector de a pie. Son 4.000 los gremialistas aproximadamente, los que les decía, que están bloqueando. Y el bloqueo se va a extender hasta las cero horas del día de mañana. Es decir, bloqueo de 24 horas. No pasa ningún tipo de movilidad por esta zona, José Gary. 4.000 gremialistas entonces sobre el kilómetro 17 al norte bloquean la vía en este momento. Y ver, los que están atravesando ahora con sus cajas de madera son soldaditos, son premilitares, ¿no? Sí, son premilitares que están, justamente han quedado parados al otro lado, cerca al aeropuerto Virubiro. Y ahora están cruzando esta zona a pie, justamente con sus maletas y los cajones en los cuales llevan sus cosas. Hace rato se presentaban algunos enfrentamientos también con personas que querían llegar al aeropuerto y estaban protestando por esta medida tomada por los gremialistas. Pido disculpas por el término soldaditos, son soldados. Lamentablemente la costumbre de hablar popularmente a veces a uno lo hace mal expresarse. No son soldaditos, no existen soldaditos, son soldados. Perdón. Iber, ¿algo más que nos pueda reportar desde el sitio? El panorama es este... no sé si podemos hablar, José Gary, ¿usted me permite hablar con el segundo hombre de los gremialistas, el señor Magno Mamani? Positivo. Ok, vamos a acercarnos entonces, es el señor que está realizando el aliento para los gremialistas que han llegado hasta este sector. Don Magno, buen día. Desde las cero horas del día de hoy hasta las cero horas de mañana el bloqueo. Confirmado 100%, una vez más nos sentimos defraudados de este gobierno ya que esperábamos ayer cuando nos llamó la fiscalía a pedir que suspendamos, nosotros hemos dicho que en tercera, para que pueda derrogar los dos decretos de MAPO, creación de MAPO y encima Bolivia. ¿Qué otras medidas van a tomar? ¿Qué otras medidas se van a tomar? Bueno, este bloqueo es de 24 horas en la ciudad, está concentrándose a partir de las 8 de las damas de casa, juntas vecinales, para tomar lo que es MAPO, exigir una vez por todas el cierre definitivo de la empresa de MAPO. No pasa nadie por este sector. Por este sector no pasa nadie, solamente los peatones, como ven, los enfermos, estamos cortando lo que es la ambulancia, pero lo que es vehículo no pasa, ningún tipo de vehículo. Bueno, este es el panorama en este sector, kilómetro 17 al norte, José Gary. Gracias, 4.000 gremiales están bloqueando la carretera al norte. Vamos a ver la imagen compartida. La calle Gallardo, en la ciudad de La Paz, donde hay comercio habitualmente, luce de esta manera. Escuchemos un poco el reporte, por favor, de lo que sucede en la sede de gobierno, se cumple el paro. En inmediaciones de esta tienda aquí en la Gari Gallardo no hay ningún control policial. Han acatado el paro en la calle Gallardo los comerciantes. Recordemos que este paro es a nivel nacional. Ya hicimos un reporte hace un momento en relación a lo que estaba sucediendo en todo el país. Además que se anuncian movilizaciones desde las 10 y media de la mañana. En Oruro, hoy, paralelo al desfile cívico, donde se encuentra el presidente del Estado, va a haber también una marcha de parte de los gremiales en ese distrito del país. Esto es lo que sucede en el norte, reiteramos. 4.000 gremialistas están en este momento bloqueando en ese lugar. El mercado mutualista está cerrado prácticamente, tiene dos sectores abiertos. La venta de verduras y la venta de carne es relativamente normal y solamente estará abierta hasta las 8 de la mañana. Después cerrarán los verduleros y los carniceros para sumarse al paro que ha convocado a su sector. Así, vamos a mostrarles ahora, así comenzaba el paro anoche. Vean ustedes en la pantalla del lado izquierdo, y los que tenían que viajar, los que tenían que ir hasta el aeropuerto, tenían que transportarse de esta manera, arrastrando sus maletas y teniendo que caminar un largo trecho hasta llegar a la terminal aeroportuaria. En este momento, en la derecha, ustedes ven lo que sucede ahora, allí en el punto del bloqueo de los gremialistas, en la zona norte de la ciudad.